El verano del hashtag es agotador. Hemos pasado de disfrutarlo a tener que postearlo. Por fin desconectado, está a pesar del calorazo. El verano del hashtag te consume, te deja seco. Por eso en Aquarius nos preguntamos, ¿no sería maravilloso liberarnos del hashtag y recuperar la almohadilla? Pulsa almohadilla. No está. La de toda la vida. Y es que estamos programados para ser libres. Sea como sea tu verano, Aquarius. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay!